Muy buenas a todos chavales, que tal estáis, saludos de Panzer, de Panzer, o sea, de Panzer jugando a Panzer, bueno es igual, saludos a todos chavales, que tal estáis, bueno, bienvenidos a este nuevo jueguito free to play, como sabéis yo de vez en cuando pues le echo un vistazo a los free to play y digo a ver que puedo jugar, que puedo probar, no? Y en este caso he decidido probar Panzer, pues no sé que me ha gustado la pinta que tiene, es el típico jugador multiplayer masivo, pero vi un vídeo y me pareció super agradable, super bonito gráficamente y no me pareció tan complicado y muy importante todo en español, los menús, los diálogos, o sea, me ha parecido super interesante probarlo y bueno, pues aquí os traigo a todos vosotros este juego para que, bueno, si os apetece, como es gratis, pues lo descarguéis y lo probéis. Bueno, pues nada chavales, esto es un pequeño tutorial que tenemos antes de comenzar a jugar el multiplayer, así que vamos a realizar hoy el tutorial y si vemos que nos gusta y tal y cual, pues ya jugaremos unas partiditas multiplayer, pero como os digo, lo primero vamos a ver que tal nos va a todos, si nos gusta, si tal y cual, con este pequeño tutorial veremos un poquito como es el juego en sí, venga, vamos a prestar atención. ¿Qué tenemos aquí? Carne fresca, ¿no te parece? Todos creen ser grandes guerreros, pero cuando las cosas se ponen feas, se convierten en flanes. Si puedes salvar la brecha entre los dos mundos, es que sabes defenderte. ¡Tómatelo como una prueba! ¡Te esperaré al otro lado! ¡Buena suerte! ¡No te rindas! ¡No, amigo, no! ¡Rendirse es lo último, chavales! Pues bueno, vamos a ver qué tal va esto. De momento ya veis los movimientos, los básicos. W, A, S, D, o sea, el típico movimiento de cualquier shooter. SIF para sprintar, consume energía, ponía. Joder, macho, mira, mira cómo voy, ¿eh? Todo motivado con el mazo aquí. Sí, 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 nena. Vale, con el click izquierdo damos un golpe. Y con el derecho creo que... con el derecho pues damos... atacar, ¡hasta! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí, bichos! Vale, bueno, bueno, pues me han venido tres y nos los hemos cargado fácil, ¿no? Bueno, seguimos, a ver. ¿No se puede ir por aquí o qué? Ah, por cierto, si veis algún pequeño tironcillo y tal en el juego... Bueno, aparte que lo estoy jugando a tope, gráficamente es espectacular este juego, ya os lo digo. El Mirage Action no me deja grabar, no sé por qué, así que estoy grabando con el Fraps que consume bastantes más recursos. Pero bueno, si veis tironcillos es por eso. ¡Rápido! ¡Ven por aquí! Estos son amigos, vale, vale. Yo ya iba a darles. ¡Eso está hecho! ¡A por ellos! ¡Hostia, este reparte con el mazo que no veas, eh! ¡Wow! ¡Qué buena ahí, eh! ¡Ah, controles! ¡Hostia, espera! ¡Es controles para cubrirte de los golpes de ellos! Vale, vale, pues bueno. Tarea fácil. ¡No se nos ha dejado listos! ¡Pasa! Es muy bueno gráficamente el juego este, eh. La verdad que está muy, muy bien. Muy, muy, súper agradable de verlo y jugarlo. ¡Oye, ponte en marcha! ¡El anciano te estaba esperando! ¡Te has tomado tu tiempo! ¡Nosotros te guiaremos! ¡Los bosques están revueltos últimamente! ¡Síguenos! Bueno, supongo yo también que esto al final, pues, te acabarás hasta los cojones porque te encontrarás por ahí en el multiplayer, digo, gente que va súper equipada porque paga. Pero bueno, pues hasta llegar a ese momento... ¡Para la muerte y la destrucción, ya lo creo! Dicen que tienes un golpe especial contra el que no hay defensa. ¡Sí, señor, lo tengo! ¡Dalece justo lo que necesitamos en estos bosques! Pues como os decía, pues eso, que al final estos free to play son free to play entre comillas, ¿no? O sea, porque al final aquí el que paga es el que gana normalmente. O eso, o metes un millón de horas en el juego. Y vas desbloqueando cosas a base de jugar y no de pagar. Pero bueno. Vamos, venga, a dar golpes aquí. Mi golpe especial... ¡Oh, ese será, ¿no? No sé, es que no sé. Vale, vale, fácil, fácil. Bueno, que yo sepa, de momento solo tengo dos golpes. El botón izquierdo y el botón derecho del ratón. Uno más suave y otro más potente. No sé. ¡Eh, nano, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué haces ahí? Vale, vale. ¡Buena suerte, valiente! Recupérate, amigo. No, voy a jugar sí o sí alguna partida multiplayer, eso es seguro. Pero bueno, hoy de momento vamos a probar esto. Voy a jugar a presunir, animal. ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Ya estás aquí! ¡Qué velocidad! ¿Qué te han parecido, mis feroces hermanos? ¡Ja, ja, ja! No hay tiempo que perder. Si has llegado hasta aquí, será que vales para el combate. ¡Vamos a verla! En nombre de los cuatro dioses, el quinto, el décimo y etcétera, etcétera, desde este momento te declaro defensor del sueño de Argus. ¡Álzate, corazón forjado en el caos! ¡Bienvenido a limpiarnos! ¡Argus te acepta! ¡Monte en movimiento! ¡Falta personal en el frente! Vale, ya está, ya me han admitido. ¿Y ahora qué tengo que hacer? No sé lo que tengo que hacer. Ah, vale, parece que ya está. Bueno, pues chavales, hasta aquí el tutorial. Como habéis visto, un tutorial fácil, sencillito y tal. Pero bueno, nos sirve para ver si el juego nos tira bien, nos va bien. Si nos gusta un poco la ambientación, el tipo de juego que es, el multiplayer, yo ya sé que hay bastantes más cositas y tal. Hay hechizos, hay que ir ganando habilidades, en fin, bastantes cositas. Se puede incluso ir crafteando cosillas y tal. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo en un siguiente capítulo, que lo va a ver, que ya será en una partida ya en multiplayer. Así que nada, chavales, yo espero que os haya gustado. Si os gusta probar el juego, que es gratis, chavales. Un saludo y nos vemos. Chao.